Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno pues como dijimos el martes, el día que hicimos este montaje, el día que sacamos todas las plantas y apilamos los troncos de esta forma, se ve que hay gente que no ha entendido que es una coña, o sea que no es que vaya a tener este montaje adorno adelante ni nada de eso. Simplemente estamos haciendo todo el proceso consecutivo para que lo veáis. Dije el martes que seguramente, bueno, dije que pusiese en los comentarios si queríais que este vídeo lo hiciese en directo o lo hiciese de forma diferida. La gran mayoría, o la mayoría más bien, habéis dicho que lo hiciese en directo, pero algunos habéis comentado y tenéis razón que hacerlo en directo es un poco problemático. No se puede explicar las cosas bien, los cambios de plano, iban a haber espacios de tiempo en los que no iba a estar explicando cosas, bueno iba a ser un poco caos. Y bueno, además que podría tener problemas porque al sacar los filtros, bueno que era bastante problemático, así que he pensado hacer este vídeo de forma diferida. Estoy grabando esto pocas horas antes de que lo veáis, o sea, estoy grabando esto pues, lo he dejado para el último momento para que fuese lo más similar a lo que veis en el directo. Han pasado unas 48 horas exactas, más o menos, y bueno, veis que el acuario está genial. Los peces están genial y todo está genial, solo que bueno, ha salido algo de alga, alga marrón en los cristales. Este alga suele salir normalmente cuando hay bastante material biológico en la columna de agua, ya sea restos de plantas, restos vegetales, etc. Yo considero que este es el caso, ya que bueno, movimos bastante sustrato, movimos bastante troncos, etc. Así que bueno, tampoco me asusta, ya que bueno, los troncos están perfectos, no ha salido nada de alga ni nada. Así que bueno, veis que está totalmente cristalino y demás, así que muy contento con ello. Bien, este vídeo aparte para enseñaros la evolución que tiene el acuario en estas 48 horas, pues vamos a hacerlo para limpiar los filtros. Vamos a aprovechar y vamos a hacer un vídeo de limpiado de filtros. Deciros que seguramente los filtros van a estar súper mal, súper súper mal, dado que bueno, como viste ahí en los cortes anteriores, el agua y el acuario todo va súper sucio, no da la gran cantidad de material que sacamos. Así que lo que vamos a hacer, que esta es una de las cosas por las cuales no hice, o sea no estoy haciendo esto en directo, para poder realizar cortes, es que vamos a realizar ahora un corte, os voy a enseñar el filtro, vamos a sacarlo de donde están, y nos vamos a poner seguramente en la mesa, para poder aprovechar un poco más de luz y que se vea mejor. Así que nada, cualquier duda que tengáis del acuario me lo podéis decir, hay gente que me ha preguntado si este va a ser el sustrato final, obviamente no lo, seguramente, prácticamente 100% seguro de que no lo va a ser, tenéis en la descripción la guía de montajes que estoy haciendo, y bueno, dejé más o menos claro el tipo de sustrato que voy a usar, no está decidido 100%, pero bueno, para que lo tengáis en cuenta. Y también dije que hay bastantes kilos de madera esperando a ser colocada y bastantes kilos también esperando a ser tratada, así que bueno, lo haremos más adelante. Así que nada, dejamos aquí esta primera parte del vídeo y seguimos con la limpieza del filtro. Bueno, pues aquí tenéis los dos filtros ya sacados, son dos filtros 1502, uno de ellos es un 1502 original y el otro es un 1501 con la transformación hecha a 1502 mediante el uso de la cesta. Lo que veis en medio es un cubo, un cubo grande, creo que tiene 50 litros el cubo, y lo suelo usar para cuando desmonto mi acuario y lo vuelva a montar. Vamos a usarlo, dado que bueno, vamos a limpiar los dos filtros a la vez, no es algo que se suela recomendar o que se deba recomendar, pero bueno, yo lo voy a hacer sobre unas condiciones determinadas y estoy seguro de que no va a haber ningún tipo de problema, pero bueno, es recomendable no hacerlo, ¿vale? Así que nada, el proceso que vamos a seguir va a ser de montar un filtro primero, vamos a ponerlo en... Vamos a sacar todo material filtrante, vamos a seguramente sacar todas las gambas que podamos, ya que bueno, sabéis que mis filtros son gambarios estupendos. Vamos a sacar todas las gambas que podamos, las vamos a poner en el gambario del canal, que bueno, ya os lo enseñaré algún día, y poco más. Y después repetiremos el proceso. Esto es una técnica que se debe de realizar, o si tenéis dos filtros, bueno, dejéis uno enchufado y el otro lo sacáis, pero bueno, no tengo ningún tipo de problema con hacerlo yo los dos a la vez, porque bueno, son sobre unas condiciones determinadas, pero bueno, si lo hacéis vosotros, sabéis que es buena idea dejar siempre uno funcionando, aunque bueno, esto será una cosa que tardaré como mucho en una hora, así que en una hora están los dos filtros funcionando otra vez. Un pequeño corte y empezamos. Bueno, pues espero que me estéis escuchando bien, si no, pues bueno, ya lo pondré rápidamente o lo que sea. Voy a empezar abriendo este filtro. Para el siguiente paso vamos a retirar las esponjas. Ya veo algunas gambas a saltar. Normalmente hay en esta zona donde más gambas se quedan, así que, entre antes lo saques, menos gambas sufrirán. Pues lo que yo suelo hacer, para intentar perder el mínimo número de gambas posible, es poner ahora todo lo que es este agua dentro de la cubeta. Y ya pues puedo limpiarla tranquilamente en el filtro, o sea, en el grifo y demás, así que vamos a echar el agua. Intentando eso, que no se quede ninguna gamba dentro, o el mínimo gamba posible, y bueno, las que se vayan quedando pues las cogemos por la mano. Así que nada, me voy a ir al grifo, rescato las gambas que me quedan aquí, las estoy cogiendo por la mano. Y estos que son unos criaderos de gambas magníficos, vamos. Lo he dicho, voy a rescatar las que me quedan, lo limpio y ahora seguimos. Vamos a coger el atón. Y me va a llevar debajo del grifo y ahora os la enseño como quedan. Bueno amigos, pues ya están las esponjas limpias. Bueno, pues ya tenemos uno de los filtros preparados, vamos a pasar al siguiente. En el corte anterior le he dicho que bueno, que uno de ellos lo pondré a alta velocidad, porque bueno, limpiado uno, limpiado todo. Voy a ver en el ordenador cuál es el que mejor me queda. Este filtro que estamos limpiando ahora, es el que es el 1502 original. Vale, el otro ese era el 1502 modificado. Vamos a hacer esto lo vimos antes para que no el mínimo número de gambitas sufran. Como sabéis, yo tengo unos estupendos gambarios en filtros. Y bueno, tampoco es cuestión de que las gambitas sufran. Ahora lo que estoy haciendo es separar lo que normalmente está más sucio, que es las esponjas. Normalmente el material biológico suele estar limpio, dado que bueno, los prefiltros que tienen la serie 1502 de JBL son estupendísimos. Y bueno, se ensucian mucho los prefiltros. Bueno, pero se ensucian porque están trabajando muy bien. Se ensucian mucho los prefiltros, pero el material biológico se queda genial. Yo, el material biológico que uso, bueno, los que lleváis tiempo en el canal lo sabréis. Llevo ya, creo que descubrí el JB de Micromec. Bueno, pues lo uso. Podéis ver que esto está horrible, vamos. Este está súper mal. Súper sucio. Así que bueno, no me voy a entretener mucho más. Voy a ir a limpiarlo bajo el grifo y ahora seguimos. Bueno, ya estamos aquí. La verdad que han quedado bastante limpios. Vamos a montarlos. El montaje es muy simple. La esponja que hace del filtro de micropartículas va debajo. Después lleva su carcasa correspondiente. Y después el filtro de partículas grandes. Bueno, ya está aquí otra vez. Vamos a proceder al montaje. A mí me gusta poner en la parte de abajo del filtro de todo. Poner material biológico. Encima, más material biológico. Y bueno, si pudiese encima, más material biológico. Pero en esta ocasión, cuando conseguí este filtro, pues no tenía más Micromec. Tampoco tiene el pensamiento de comprarlo pronto. Así que le puse las esponjas que trae. A mí personalmente me gusta, mientras más material biológico mejor, más en contraposición de poner muchas esponjas. Porque bueno, las esponjas, sobre todo, teniendo una o dos que sean muy buenas, que sean de un granulometraje adecuado, después no hacen falta más. Después lo que tengo que conseguir es tener una buena colonia bacteriana para que nuestros filtros funcionen bien. Así que nada, voy a montar este filtro. Lo pongo en su sitio para que siga funcionando. Y ahora hablamos un poco de todo lo que hay aquí. Bueno, como sabéis, mis filtros son muy grandes gambarios. Y tengo el problema de que, bueno, me crían muchísimo las gambas ahí. Entonces, bueno, yo podría tirar el agua de los filtros fácilmente, como hacía antes. Pero bueno, estaré tirando al váter o lo que sea, pues cientos y cientos de gambas en cada limpieza de filtros. Así que bueno, y de ahí en su día este sistema, ya que obviamente no voy a permitir que se mueran todas esas gambas. Entonces lo que hago es que tengo dos almacenes de agua iguales, ¿vale? del mismo litraje. Y después pues tengo un salabre de gran tamaño. Y lo que hago es, con esta goma, no sé si la verá la cámara bien, ¿vale? Lo que hago es, básicamente, pasar agua de un lado a otro. Con la esperanza de que las gambas se vayan metiendo aquí y se vaya limpiando el agua. Será mucho más fácil hacerlo a peso, pero bueno, esto pesa bastantes kilos. Y atinar con tantos kilos en una cosa tan pequeña, pues es complicado. Así que bueno, voy a ir haciendo la limpieza y luego os enseño la campita. Bueno, cuando ya hemos vaciado bastante y ya pesa mucho menos el cubo, pues ya me es bastante cómodo hacerlo a peso. Así que cojo el cubo con unos 15-20 litros aproximadamente y ya lo vaciamos aquí. Aquí en esta parte donde demás gambitas salen. Aunque bueno, siempre se quedan las últimas rezagadas, así que voy a sacarlas y ahora seguimos. Bueno, amigos, pues aún no he enchufado los filtros, los tengo ahí un poco descansando, esos ya están llenos de agua. Prefiero dejarlo unos minutos siempre a que se llenen tranquilos y quiero enseñaros la cantidad de gambas que hemos sacado. No es una de mis mayores coletas, pero bueno, creo que es bastante generosa. Tampoco puedo enseñaros mucho, pero bueno. Mi cámara no es muy buena para macro, pero bueno, tendréis que confiar en mí. Normalmente en cada sacada de este tipo puedo sacar, no sé, 100, 200, 300 gambas. Una brutalidad. Esas gambas, bueno, pues se crían aquí en los filtros y bueno, cada 3, 4 o 5 meses las suelo sacar. Tengo algunos gambarios montados en casa con gambas de estas, haciendo algunas pruebas. Y bueno, ya que si son capaces de vivir aquí, quiero llevar hasta el punto de ver hasta dónde pueden llegar. Y tengo algunos gambarios. Algunos de los chicos del grupo de Telegram lo sabéis, que lo he dicho ya. Pero bueno, tampoco quiero desvelar demasiado. No sé, hay cientos. Y mira, aquí hay otra luz, se ve. No me atrevo a decir miles, pero sí cientos de gambas. Parece una vez, pero vamos. He pensado también, que bueno, como hemos hecho hace poco el sorteo de los derechos, y la verdad es que me gustó mucho el cachondeo de que pongáis cosas en los comentarios. Los que queráis participar en este sorteo, ya he llegado hasta este punto del vídeo, quiero que pongáis en los comentarios, las gambas molan, ¿vale? Las gambas molan. Y haremos como en la otra ocasión. Haré un derecho, seguramente la semana que viene o la otra, y sortearemos, pues eso, algunas gambitas. Así que los que hayáis llegado hasta este punto, poned en los comentarios, los he hecho, uy, perdón, las gambas molan, y os enviaré, bueno, algunas gambitas de estas. Así que bueno amigos, voy a hacer un pequeño corte, y bueno, no sé si dejaré aquí el vídeo, o bueno, si me esperaré un par de días y os grabaré el estado de actuar del acuario, o no sé, no sé qué haré. Bueno, en todo caso lo vamos a dejar aquí, creo que será un vídeo bastante largo, tampoco quiero hacerlo demasiado, así que poquito más. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.